¡Suscríbete al canal! 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 La oscuridad siempre está conmigo ¡Solente enfermo! ¡Solente enfermo! La oscuridad siempre está conmigo La oscuridad siempre está conmigo Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno El enemigo en la mira Ahí, en su base, en su base La oscuridad siempre está conmigo ¡Solente enfermo! ¡Solente enfermo! ¡Solente enfermo! saludos y 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